Muy bien, saludos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Minecraft y es que no tengo ningún amigo conectado pero vamos a jugar a mi ciudad y os vamos a enseñar a cómo hacer alguna cabeza y es un tutorial Venga, vamos a a cargar el mundo y si se une algún amigo mío pues jugamos, ¿vale? Vamos a copiar una cabeza de estas que creo que vamos a hacer la de Orca, ¿vale? Nos ponemos el skin de Orca cogemos los colores ahí no, espera cogemos los colores blanco negro y gris de la Orca y así, vale, así como ya hice un delfín que no enseñó cómo hacerlo y me salió súper fatal y vamos a hacer aquí la Orca a ver empezamos con cosas blancas ponemos aquí cinco bloques de largo y ponemos otra fila de cinco bloques de aquí ponemos así y así, ¿vale? por aquí lo ponemos así de negro ah no, pero espera ah no, que esto es gris perdonadme chicos ponemos esto así gris y otra vez así y nos vamos a esto y vale a ver bueno chicos perdonadme esto no es así ¿vale? a ver es que me estoy liando ¿vale? no, espera ay bueno, a ver uno, dos, tres cuatro, cinco seis seis y tres de para arriba tres para arriba y seis de largo ponemos así así y así otra vez así así y así como unas escaleras si vais así perfecto ¿vale? ponemos a ver que mire ah vale tenemos que coger esto y ponerlo así y esto y ponerlo así y esperad chicos que se está haciendo de noche y después de ponerlo así si vais así perfecto bueno, esperad es que me estoy liando esto es súper difícil vale esto de aquí no ¿vale? vale a ver dejadlo así si vais así perfecto ponéis así y así y en la otra y en la otra así así y así bueno pues ponemos otra porque si no va a ser muy pequeña la casa uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete y ocho ocho de largo y tres de para arriba ponemos así y así como una escalera y si vais así perfecto ponemos otro bloque y lo ponemos así ponemos otro bloque y lo ponemos así y ahora a ver si puedo ah no, esperad así así y aquí así y quitamos esta así perfecto si vais así y así perfecto ¿vale? ahora vamos a poner un bloque un gris creo que ahora ya todo vale esto también gris, gris, gris gris vale y esto gris, gris gris, gris y gris si vais así muy bien esto y esto vale uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ponemos así y así y así y así uuuh que bien así así y así y así ¿vale? esto ponéis creo que vale aquí ponéis el ojo y aquí el otro ojo y esto va de gris yo creo vale si todo lo demás va gris ¿vale? esto, esto, esto gris esto, 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 esto todo gris así gris gris todo gris muy bien perfecto gris y gris creo que ahora dos más una y dos así así y de largo ya no sé cuánto podría ser a ver si está quedando bien vale no está quedando del todo bien pero si rompemos esto y ponemos un bloque de así queda muy bien ahora vamos a ver de esa uno más tenéis que ponerlo así uno más y todo esto rellenarlo de negro hago un pequeñito corte todo esto de negro el techo de negro bueno de gris ¿vale? perdón de gris y el suelo lo pondré de esta madera de el suelo de madera de abeto ¿vale? y estaría terminada la casa pero todavía faltaría la decoración hago un pequeño corte y seguimos vale chicos ya he terminado con la casa de la orca ahora solo falta la decoración por dentro mirad esto está súper bien hecho ah y por cierto le he puesto un bloque más ¿vale? porque es que si no por aquí una ventanita de color gris y vamos con la decoración de dentro me voy a hacer segundo piso porque esto es muy pequeño empezaremos con la cama azul que me encanta el color azul es mi color favorito yo no soy muy buena con la decoración pero seguro que vosotros lo sois mil millones de veces mejor que yo ponemos así un horno bueno aquí la zona de hornos aquí la mesa de crafteo y esto así bueno esto es una tontería poner tantos hornos vale ponemos así 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 y así creo que son demasiados cofres y vamos a poner un marco que os tenéis que sentar bueno ahí así hacer shifting vale y aquí va a estar es que me encanta el pececito globo bueno espera pececito pescado pezo globo aquí la comida la espada la armadura y esto espada armadura cosas de diamante y bloques bueno bloques de madera así perfecto aquí tendremos la zona de cofres la mesa de encantamientos esto esto no lo voy a poner a ver que más podemos poner vale esperar a ver bueno podemos poner una no sé vamos a ir a la casa de delfín a ver como lo habíamos hecho vale se entra por aquí y aquí tenemos las cositas vale esto ah el yunque vale cuadros 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 una lamparita otra lamparita y la escantería la pecera no la voy a poner y el perrito con el hueso vale ya está ah y la zona youtuber bar ah bueno el perlobo y el marco hay no así vale el marco así ponemos el pez luego la vía y esto vale vamos quitamos el despejado y vamos a poner aquí la silla me acuerdo me acuerdo como puse ay si 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 tenéis que coger un raíl y coger esto a ver a ver por cuántos minutos va el vídeo 10 vale todavía puedo con 5 más vale cogemos esto tenemos que copiar estos bloques porque tengo que romper estos aquí si si aquí 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 cogemos a ver es que me estoy liando vale espera así vale 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 ponemos así 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 vale así ponemos la vagoneta uff vale y así vale ay no espera eh que me he equivocado chicos lo siento que me he equivocado a ver si me sale bien que vale como me imaginaba ay esto es súper difícil eh y ahora os dejaré como como poner como poner ah como copiar el bloque vale perfecto vale 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 ya no me estoy liando mucho si ay no tío bueno pues la dejo así eh cogemos bueno espera primero vamos a domesticar el perrito vale eh cogemos esto ponemos así así chicos olvidaros de esto creo que era así si no me equivoco vale así y vamos a con lo bueno vale madre mía madre mía tío vas a salir todo el rato vale no pues tampoco 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 uno de cuatro aquí me vale como yo lo quiero de cuatro lo pongo así y así este oh que bonito aquí lo quiero de dos no este no me gusta tampoco 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 es que yo quiero el de creeper bueno este también es muy bonito muy bonito y aquí podemos poner otro de dos a ver si sale el de creeper aquí estamos vale y aquí si eso otro es que yo quiero ahora el del arbolito ese no tampoco 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 este a que esto parece como una tortuguita una cabeza de tortuguita y bueno ahora iría vamos a quitar el lobito por aquí el lobito se va a quedar ahí y así que lámpara más bonita vale y más o menos ya habríamos terminado con la ay el yunque el yunque el yunque y que más podemos bueno creo que nada y ya y ahora bueno ya hemos terminado con la casa y voy a hacer un corte y bueno chicos esta es la casa de orca y espero que os haya gustado este vídeo darle un like suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amigos adiós 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 adiós